Desde las 12.30 estamos saludando, abrazando, besando al rey de las radios, porque está con nosotros en el día de hoy, en el plato del día, este colega, amigo, que nos guste o no, porque hay que decirlo que una vez lo vi en medio del torneo, en una tienda y me devolví, dije, no, lo voy a saludar, yo tenía rabia con él, pero aquí está Franklin Mirabal. ¡Saludos! ¡Diseño! ¡Quítense! ¡Diseño del medio! ¡Quítense del medio! Porque ahí viene, ahí viene Nereida Castillo. ¡Ay, ay, ay, ay! Alba Nelly, Samuel, le decía yo a Nereida, antes de entrar al aire, esa es una locutora. ¡Ay, Dios! Ahí sí hay categoría. Esa es la mamá de la radio. Esa mujer tiene una voz tremenda, además. ¡La mamá de la radio! ¡Qué honor, qué honor! Además de una gran voz, conocimiento de los códigos de la radio. Eso es así. Gracias, gracias. Tú sabes que yo hablaba mucho de la radio con Teo Veras. ¡Don Teo, mi mentor! Yo le decía, don Teo, yo quisiera ser como usted, pero es que no puedo, no llego ahí. Lo mío es un juego de voz, la voz mía yo la fabrico, le mezclo los efectos, la música, juego con las palabras, subo de niveles, dependiendo los escenarios, te subo alto, te bajo, te hablo bajito, me pego el micrófono, me despego. Tú haces un juego. Es un juego de cuerdas vocales, de voz. Eso es muy importante, tan importante como tener una gran voz. Hay gente que no sabe cómo modular la voz de que salga más poderosa, menos poderosa. O sea, tú puedes con la voz jugar con ella y darle el tono que a la gente que te está oyendo le guste y se sienta cómodo con eso. Hay una cosa que yo estoy segura que tú daces es emoción, nos guste o no, la cultura popular de la República Dominicana te debe a ti emoción, sea emoción negativa o sea emoción positiva, te debemos eso y te lo agradecemos. Y hay que decir también, Nere, que lo que le ha impregnado Franklin Mirabal a la pelota dominicana, ha conseguido que deje de ser un deporte aburrido. Sí, sí, sí. ¡Ey, ey! Samuel, me gustó eso. Está atenta, está atenta. Habla hasta mañana, Albanera. Pero me gustaría saber cómo inició, cómo fue el llamado para integrar a Franklin en la narración de pelota, cómo se dio ese matrimonio entre Franklin Mirabal y la crónica de béisbol. Bueno, primeramente, darle las gracias a ustedes por esta invitación. Tú sabes que hay una figura deportiva del país que no es liceísta, es aguilucho, Nereida. Ay, 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 ay. Se llama Winston Chilote Llenas. Resulta que una vez yo lo vi a él en varios lugares y le pregunté a Don Chilote, ¿y cómo usted viaja con tanta frecuencia de Santiago a la capital, a diversas actividades? Y él me dijo, lo que pasa es que cuando a ti te invitan a un lugar es porque consideran que tú eres importante. Y recibir esta invitación me hace sentir muy bien. Tú sabes que la narración mía tiene dos etapas. La primera etapa, quizás ustedes no la recuerdan mucho. Yo tuve una primera etapa narrando con los tigres del Licei. Luego hice un piquecito de eso que hacen los dominicanos y narré tres temporadas con los leones del escogido. El error más grande. Y un día dije, no voy más. Y mandé una carta y me retiré de la pelota. Ya en ese entonces, yo comenzaba a enviar señales del tipo de narración que yo quería que imperara en la República Dominicana. Porque en realidad, nosotros hemos tenido grandes narradores. Mencionar a Billy Berroa, Lilín Díaz, comenzando por ahí. Y cuando yo arranqué la primera vez, ya yo arranqué narrando en inglés. Cuando daban un batazo y decían, bate Henry Rodríguez, meto un palo grande por el right field. Back, 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 way back. Y la gente comenzó a asumir ese estilo de narración. Pero, ¿qué pasa? Y lo voy a decir por primera vez. Antes, era muy difícil penetrar a los medios de comunicación. Sí, es cierto. Y en esa primera etapa, yo encontré una barrera muy grande de grandes narradores y grandes comentaristas. Pues tú venías a romper paradigmas. Exactamente. Entonces, yo dije, tengo dos caminos. Choco con ellos para imponer lo mío, o me le voy por abajo, me gano su confianza, su cariño, y trato de meterme al paso. Y eso hice. Una vez, narré junto a Billy Berroa, y le dije a Don Billy, Don Billy, yo quiero ser un gran narrador. ¿Qué usted me recomienda? Esto nunca lo había dicho. ¿Qué usted me recomienda, Don Billy? Y él me dijo, lo más importante es no parecerte a nadie. Debes tener un estilo propio, que cuando la gente piense en ti, diga eso nada más lo hace Franklin Mirabal. Y ahí fue que yo aceleré el paso a mi estilo, sin copiar a nadie. Mi primer gran golpe de efecto positivo fue cuando Freddy Verasgoico se hizo eco de mi narración. Que dijo, oígame, pero ahora hay un terremoto en esta narración. Ahora hay un pato narrando que dice, pa, 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 pa. Y luego, al paso de los años, Freddy Verasgoico, nos juntamos a una actividad y me dijo, quiero felicitarte. Y yo nervioso, pero ¿y por qué? ¿Qué pasó? Al principio no estaba entendiendo lo que tú estabas haciendo, pero ya lo entendí y veo en ti un gran futuro. Tomé una pausa y regresé hace seis años. Entonces dije, bueno, vamos a retomar lo que yo inicié. Pero ahora vamos a agregarle un arsenal de frases. Ay, sí. Alguien me dijo, sí, pero hay otros narradores que han tenido frases. Le digo, no, pero oye, ¿cómo que yo lo voy a hacer? Son frases para provocar al contrario. Ay, sí. No es lo mismo, claro, no es lo mismo tú crear una frase que crear una frase para molestar al contrario. ¿Tú estás consciente de que tú molestes? Sí, 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 no, claro. Para esa vaina. Mucha gente te odia. Claro que sí. Ah, ok. Entonces, cuando yo comencé a molestar al contrario, principalmente a mis amigos de Santiago, nada personal. Mira, voy a hablar con don Manuel. Mis aguiluchos. Voy a hablar con don Manuel y don Feli, a ver qué consideraciones tendrás de ti. No, 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 olvídate, son positivas. Porque mi ofelito me dijo a mí los otros días, no le haga caso a nosotros, estamos contigo. Ay, 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 ay. Gustavo. No, algunos fanáticos. Gustavo se encojó. Sí, sí, sí. Entonces, la estrategia funcionó a la perfección. Logré que el fanático del otro equipo que iba caminando se devolviera a escucharme. Sí. Y hay una realidad, y yo lamento decirlo a veces. No lo lamente. A veces, Alba Nelly, Nereida y Samuel, por yo ser tan directo, molesto a gente. Pero el profesional que los deportes, la política, el espectáculo, no genere reacciones, no está haciendo bien su trabajo. Franklin. No lo está haciendo bien. Para que tú veas. Entonces, cuando yo me encuentro que hay tanta gente que se molesta por mi narración, digo, voy bien. Ahora bien. Qué bien. Yo he hecho un análisis de vagancia a veces. A mí me gusta hablar con la gente. Y yo me siento con Nereida, por ejemplo. Y te pregunto. Nereida, vamos a hacer el ejercicio aquí. Ok. Vamos a hacerlo. Vamos. El mismo que voy a hacer contigo lo he hecho con, no te voy a decir miles, con decenas de personas. Ay. Nereida, ¿cuál es tu equipo de pelota? Águilas Sivaeñas. Ok. En la segunda pregunta, contéstame de verdad. Tú como alguien lucho, a veces te molesta mi narración. Sí, yo te conté que te vi una vez en una tienda y me devolví. Entonces, ahora va la tercera pregunta. Fuera de las simpatías. Fuera de que te moleste. ¿Soy un mal locutor o un mal narrador? Para nada. Todo lo contrario. Yo agradezco que gente como tú, como José Lima, que en paz descanse. Gente que le aporta la cultura del béisbol. Le aporta lo que dijo Alba Nelly hace un ratito. Un sazón especial. Exacto. Entonces, ahí es que está la clave. O sea, tú me criticas porque yo no narro bien tus batazos. Porque no soy de este equipo. Pero tú admites que yo no soy un mal narrador, ni un mal locutor. Entonces, esas son las satisfacciones que a mí me dan. Ahora, te voy a decir una cosa. Y tú pensabas que en seis años tú vivas... No, es que yo regresé hace seis años y al segundo mes ya yo estaba rompiendo. Porque al segundo año hubo que sacarme militarizado del estadio Quiqueya. O sea, yo... ¿Cuál es esa experiencia? No, era un juego complicado, Lice y Águilas. Tú sabes que el que va al play bebe. Y bebe mucho. Coge cuerda. Da cuerda y coge cuerda. Apuesta dinero. Ay, sí. Cuando tú sales del play perdido, borracho. Perdido, perdiste cuarto, perdido tu equipo y borracho. Yo salgo por el play normal. Y la mujer es del contrario. Exactamente. Entonces, yo iba saliendo y comienzan a bocear. Ahí va el baboso del diseño. Ay, Dios mío. Tranquilo. Y tú respirando. Ahí va este. ¿Qué es lo que te se cree? Ahí va muy bien. A mí las palabras no me perturban. No, claro. Pero entonces ya cuando se va juntando la gente me están chocando el hombre. Entonces yo me paro. Y yo digo, espérate, 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 espérate. Entonces en un momento veo que me han cercado alrededor de 200 fanáticos. Ya ahí la cosa está complicando. Entonces yo ahí hice una seña a la seguridad del estadio. Entraron inmediatamente, me sacaron del grupo. Me llevaron al carro. Pero voy saliendo del carro y me van dando en el carro por atrás. Entonces ya ahí, tú dices, bueno, ya ahí llegamos a los niveles de la provocación. Aún así también, Franklin, el fanático del béisbol de la República Dominicana es uno de los fanáticos que más disfruta de los... Viendo, digamos, el fútbol en México. Y no hay violencia. El fútbol en Inglaterra. En general no lo hay. En términos generales no hay violencia en la fanática del béisbol. Hay una chercha desmedida. Sí, pero no hay violencia. Rara vez tú escuchas... Ahora, yo le digo a los fanáticos... Este es mi agua. Sí, señor. Yo le digo a los fanáticos una cosa. Vamos a hacer este ejercicio. Ahora mismo estamos en la Serie del Caribe. ¿A quién le damos cuerdas? A nadie. A la Liceita. No, a nadie. Cuando tú estás viendo la Grande Liga, un juego de Yankee y Seattle, ¿a quién tú le das cuerdas? A nadie. Tal vez los de Nueva York. La gente da cuerdas en la pelota de aquí. Sí, sí, sí. Y le gusta eso. Entonces yo le digo a los fanáticos que lo mío no es nada personal. Es simplemente despertar esas pasiones, ese interés. Pero quiero decirle algo que no quiero que se me olvide, Nereido. Estoy ganando una batalla entre todas las fanaticadas que es muy importante. Sí. Muy importante. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y es la siguiente. El 90% de los niños que les gustan el béisbol me están siguiendo. Mi sobrino ya dice con cuatro años. ¡Qué bonito! Yo quiero que ustedes sepan. ¡Qué bueno! Yo quiero que ustedes sepan que hay periodistas. ¡Hazle un teto a tu seguido! Porque me dicen, no, no, es que mi hijo es loco contigo. Entonces va a llegar un momento en que la gente dice, pero yo soy de otro equipo, pero la hija mía, el hijo mío es loco con Franklin. No me voy a cambiar de equipo, pero por lo menos ya Franklin no me cae mal. ¿Por qué mi hijo lo quiere? Y cuando yo digo, lo engañó como a un niño, chiquitito, me voy a poner malo. Here's the pitch. I can't believe it. ¡Quítese del medio! ¡Un aplauso! ¡Ay, no! Pero mira, eso es muy bueno porque una de las cosas que ha querido rescatar la Lidón es que el béisbol sea para toda la familia. Para toda la familia. Para toda la familia. Que haya un ambiente sano en los estadios para que podamos ir con nuestros hijos a los estadios. Claro, claro. Y qué bueno que hay símbolos como Franklin, que los niños se sienten cómodos escuchándolo y lo disfrutan. Te voy a hacer una pregunta, Franklin, aunque a Nereida Castillo no le guste. Claro que sí. Le va a molestar. Sí. Después de Franklin Mirabal, que ya es una realidad... Aquaman. No, no. Una realidad indiscutible, hermano. Usted es el mejor narrador de la pelota dominicana. ¿No te va a gustar eso? Voy a terminar la pregunta. Míralo aquí. No, vamos a hablar en breve de él. Espérate, espérate. Vamos a hablar en breve de ese premio. Después de Franklin Mirabal, ¿quién sigue en el 2, 3, 4 y 5 en la posición de mejores narradores de la pelota invernal? Pero vamos a hacer esa pregunta a los oyentes. ¿Eh? No, que la contesté. Espérate. Bueno, yo digo que esa pregunta está fácil de responder. Dale, 2, 3, 4 y 5. Porque tú sabes que yo particularmente trato de nunca engañarme. Sí. Yo soy un enfermo de las estadísticas. Sí. Porque los números hablan. Eso es así. A veces tú puedes decir, Nereida me cae mal, pero no puedes decir que es una mala profesional. No, no, no. Porque los números están ahí. Yo le decía a un amigo antes de contestarte, oye tú, Alba Nelly, yo he ganado 29 premios. Cifras sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Pero cuando digo sin precedentes es que eso incluye los comentaristas y los narradores de toda la época. Ay, Jehová. Y yo le pregunto a algunos, a uno de mis enemiguitos. Nadie es amigo. Si tú vas a Brasil, si tú vas a España, vas a Canadá, Estados Unidos, y te dicen, mira, ese señor que está allá, sentado con la gorra roja, ha ganado 29 premios. Oye, oye, el que ha ganado 29 premios, tiene que ser bueno obligado. Obligatorio. Porque es que nadie, yo no pago premios. No. Nunca he dado cuarto para que me den un premio. Oye, ¿para qué? Cuando tú dices que a alguien le han dado 29 premios, te puede caer mal. 29 premios. Yo no quiero saber de él. El tipo brinca mucho. Él se elogia el mismo. Todo lo que tú quieras. Pero hay 29 premios. Entonces, mira, sobre los narradores, hay que establecer dos renglones. Atención, país. Uno nacional y otro internacional. Sí. Yo respeto los rangos. Claro. El principal narrador de la República Dominicana es Ernesto Jerez. Díganle que yo es. Porque está a nivel internacional. Correcto, correcto. Cuando yo narro, le llego a 4 millones, 5 millones de gente. Pero cuando Ernesto narra en EPI, le llega a 100 millones. Correcto. O sea, hay que poner Ernesto como el número uno a nivel internacional. Muy bien. Ahora, si nos vamos a la República Dominicana, esto que voy a decir está certificado por números, denme una hojita, le voy a dar el orden de los narradores. Ay, 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 espérate. Esto hay que grabar, esto hay que grabar. Y vuelvo y le digo a los que están oyendo el programa, el plato del día. Mire, una cosa es lo que a ti te guste, una cosa es lo que tú pienses, y otra cosa es lo que dicen los números. Yo siempre me apego a los números. Ten cuidado, Frank. Cuando yo oigo a una gente que dice, para mí el mejor es este, pero dame tus argumentos. Porque en la vida, todo es con argumentos. Entonces yo hablo con números. Ten cuidado. Puesto número uno. Cuidado. Franklin Mirabal. Ay, Jehová. Bien. Puesto número dos. Sí. Santana Martínez. Ay, Jehová. Puesto número tres. Orlando Méndez. Uy, ese de aquí. Puesto número cuatro. José Antonio Mena. Ay, de aquí también. José Antonio Mena. Ay, Dios mío. Mendy López. Número cinco. Osvaldo Rodríguez Uncá. Ay, Jehová. Ay, Dios mío. Andamos con el senado. El profesor lo pusieron abajo, ¿no? Y número seis. Johnny Trujillo. No entra Mendy López de las Águilas en ese. Él dio los seis primeros. Mendy puede estar. Esa es mi lista. Ahí está. Ahora, yo le digo a la gente que usted ahora mismo en su casa puede hacer su lista. Y en su lista, yo le permito que usted me ponga en el último lugar. Ahora, cuando tú me pongas en el último, yo te voy a invitar a comer, dame tus argumentos. Y yo te voy a dar los argumentos de mi lista. Porque eso yo lo aprendí, Alvanelli, hace un tiempo. Sí. Una cosa es el que a ti te guste. Claro. Una es el que tú creas que es el mejor. Y otra es el que dicen los números. Claro. Yo quiero que ustedes sepan. Y subí el video esta semana porque alguien me lo recordó. Que hace treinta años, oigan bien. La gente me cree que yo comencé esto ahora. Hace treinta años. Ah, bueno. Precisamente cuando yo arranqué la primera ronda de narración mía. Ajá. Había un empresario. No sé si está vivo. Ojalá esté vivo. Se llama Herminio Alberti. Ojalá esté vivo. Don Herminio. Don Herminio. Está vivo. Claro. Fotógrafo. Si usted conoce Herminio Alberti, pregúntele lo que yo voy a decir ahora. Sí. Daniel Aquino, que era entonces el presidente del ordeno de la escogida. No recuerdo bien si era Daniel Aquino. Le digo, hagamos una encuesta para ver cuáles son los narradores, los periodistas deportivos más populares, para ver cómo está la jugada. Porque resulta... Mira, ahí está Caterin Hernández mirando. Ese es bueno. Ese es bueno. Ese es bueno. Ese es bueno. Resulta que alguien había ido a chismear de mí. Usted sabe que el chisme en las empresas, eso es normal. Sí. El que quiera estar libre de los chismes en las empresas, que se quede en su casa. Claro. Y entonces, Daniel mandó a hacer una encuesta. Y como habían ido tres personas a decir, sal de Franklin, es un loco viejo que yo qué. Cuando él recibió la encuesta, llamó a la persona que fue a hablar mal de mí. Y le dijo, mira, tú quieres que yo vote a Franklin. Que por cierto, voy a contarte un segundo ejemplo. Ay. Sí, porque estoy en sentimiento. Ay. Ay, ay, ay. Y entonces le dijo, pero mira, yo acabo de mandarse una encuesta y dice que el comentarista narrador más seguido, fue el término que usaron de momento, es Franklin Mirabal. Entonces, yo no puedo votar a una gente que los números certifican que está en la cima. Y el otro ejemplo que te iba a poner es, tú sabes que yo voy para 30 años como editor deportivo del periódico Hoy. El periódico Hoy, así es. Sí, 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 sí. Entonces, don Pepín le dijo lo siguiente, pero yo no puedo quitar a una gente que está haciendo bien su trabajo. Que está funcionando. O sea, tú no puedes llamar a Manuel Estrellas y decirle, mira, me cae mal Alba Nelly. Porque Manuel te va a decir, pero ella está haciendo bien su trabajo. Yo no puedo quitarla porque tú, porque seamos amigos. Yo veo juegos de fútbol con Manuel Estrellas y en todos los plays. Yo nunca le he dicho a él, mira, pon, quita. Además, yo no le hablo de eso a él. Entonces, aquí hay gente que se toma la atribución de llamar a los directores. A los dueños. A los dueños. Mira, y que es lo que Alba Nelly está hablando en el plato del día. Entonces, yo he tenido que batallar. Tiene una experiencia conmigo. Que batallar, que batallar con todo eso. Ahora, los empresarios no son idiotas. Claro. Cuando un empresario, por ejemplo, voy a tomar el caso de Alba Nelly. Manuel Estrella la pone como directora. Él está consciente de que Alba Nelly, además de su calidad profesional, es una mujer ética, profesional, porque los empresarios nos ponen un loco en puestos importantes. Entonces, cuando tú ves, ahora voy a hablar de mí, que yo voy para 30 años como editor deportivo con Pepín Corripio, un hombre que se maneja con números. Eso no es decir que Franklin es bonito, que nada bonito. No, no. ¿Cómo está el trabajo de Franklin? Entonces, si un empresario de ese nivel te deja 30 años, es porque tú estás haciendo bien tu trabajo. Eso es. Entonces, la gente que llama, los empresarios, dejen eso. Porque al final, los empresarios te oyen, pero volvemos a lo de ahorita. Miran los números y dicen, pero ese señor está haciendo bien su trabajo. ¿Por qué yo lo voy a cancelar? Mira, Franklin. Miren, miren, espérense. La mantequilla está llamando a Samuel. Ay, Dios mío, no, pero no. Sepárenme estos temas. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa y en breve regresamos con Franklin Mirabal. El plato del día. Quítense del medio. Ahí viene, ahí viene, Nereida. A Vilcio, a Vilcio. Esté a radicar a Vilcio. Sí, señores, señores. El teléfono estará abierto. El 809-683-8790, 809-683-8791. Y desde el interior y celulares. Sin cargo, 809-200-7777. Cualquier pregunta que le quieran hacer al rey de las radios. Y este precioso vidrio soplado. Azul. Azul. Mira, mira qué lindo ese premio. ¿De qué color es? Deja que nos diga el color. Di el color, di el color con la Z, con la Z. Azul. Tú sabes que este premio para mí es muy importante. Porque esta premiación no es deportiva. Es una premiación que se dedica a premiar gente del espectáculo, del nivel de Dary Yankee, allá en la ciudad de Nueva York. Espérate. Y ellos desde allá viraron hacia acá y dijeron, pero es hombre lo que está haciendo, un espectáculo, de esas transmisiones del Liceo, un show. Y me han otorgado este premio como el narrador latino del año. Para mí ha sido muy importante porque tengo muchos familiares en el extranjero. Todos mis amigos de la niñez se fueron todos para Estados Unidos. Y desde allá todos se han puesto muy contentos, me han llamado. Además de eso, el presidente de la Liga de Béisbol Profesional, Don Vitellio, me felicitó. Me dijo, tú no necesitas esos premios para certificar tu calidad. Me dice Don Vitellio que tiene unos sobrinitos que cuando se juntan el fin de semana, lo primero que le dicen es, here's the pitch. Here's the pitch. Mira, tú sabes que me sorprendí hace unos años, cuatro o cinco años, cuando mi hijo me dijo, yo quiero ser narrador deportivo o periodista deportivo. Y los que estamos en esto, ya él tiene 25 años, estudió cine, se fue por otro lado. Sin embargo, los que estamos en esto, 30 años, sabemos que hace 20 años, 15 años, eso no era una opción para nadie. A eso se llegaba después de haber estudiado periodismo. No era la primera opción. ¿Qué tú le dirías a ese grupo que ahora tienen canales de YouTube, que están buscando deportes incluso alternativos, hay muchachitos narrando vitilla, narrando skateboard, ¿qué tú les dirías como consejo? ¿Tú crees en la academia o tú piensas que se deben formar en la práctica? Mira, lo primero que yo pienso es que la gente tiene que identificar para lo que da. Hay gente que se le mete en la cabeza que quiere ser ingeniero y no tiene esa vocación. Lo primero que un joven debe saber es que el periodismo y la narración es un sacrificio de 24 horas al día. Así mismo es. Esto no es que yo llegue a una oficina y me fui a las 4 y no veo mañana. No, no, no. Esto es un asunto que en cualquier momento se arma un corredero. Si usted es lo que quiere venir a figurear para que lo vean un día en televisión, usted está mirando la carrera equivocada. Hay gente que tiene la fortuna de sobresalir en esa carrera y también lograr lo otro. Lo primero es tener mucha pasión por eso, mucha pasión. Yo recuerdo como ahora, Samuel, que cuando yo tenía 10 años, ya yo comenzaba en las calles a narrar y a gritar. Y los tigres me decían, por eso me lo perdí, por eso me está volviendo loco. Entonces, lo primero es la pasión. Lo segundo, toda la vida. Lo segundo es... Y en el momento fuiste de los leones del escogido por 3 años. Sí, brevemente. Eso fue un error. Lo ideal es que la gente se prepare. Yo no creo en eso, de que la gente dice que no, que yo cojo un micrófono. Tú debes estudiar. Bien, excelente. Tienes que codearte con los maestros. ¿Se acuerdan de lo que yo dije hace un rato? En mis primeros años, yo me senté al lado de los grandes. Yo me ponía a escuchar a Tomás Troncoso, a Mickey Mena, a Billy Berroa, Max Reynoso, Felia Costa Núñez. Yo recuerdo como ahora... El hombre de los patitos. Yo recuerdo como ahora que Felia Costa Núñez tenía un programa que se llamaba Coctel Deportivo. Él era editor deportivo de Littin y yo comenzaba como reportero. El programa estaba en... Creo que se llamaba Onda Musical, la emisora. Y yo le dije a él que tenía muchas inquietudes. Y él me comenzó a mandar a hacer el programa. Y llegó un momento que él me dijo, pues tú estás haciendo ese programa mejor que yo. ¡Ay, mi madre! Ya quédate conmigo. Pero la clave de todo ha sido siempre sentarte al lado de los que tienen más experiencia y los que saben más. A veces yo veo algunos cronistas deportivos jóvenes de ahora, no todos, algunos, que desde que salen un año en la radio, en la televisión, ya ellos dicen que están en el primer lugar, que son los número uno. Se consagraron. Se consagraron. Se consagraron. Yo quiero saber tu opinión al respecto de algo respecto a lo que estás hablando. A mí me llama mucho la atención que tú has mencionado a todo el que tú admiras, a todo el que tú entiendes está en una posición de primacía en lo que tú haces, pero no hay una mujer en esa lista y en todo lo que tú has hablado aquí. Y también me llama mucho la atención que la mayoría de las muchachas que están incursionando en esto siempre quieren estar enseñando el cuerpo. Y quién es más sexy, quién no es más sexy, quién tiene más curva, quién no tiene más curva. Creo que eso viene por... Bueno, mira, yo ahí te tengo una primicia. Ajá, vamos a ver. Para que tú veas que yo he sido parte de la historia de la evolución de las mujeres en los deportes. ¡Oh! Cuando yo comencé el periodismo deportivo, creo que solamente habían tres o cuatro mujeres. Doña Onfalia. Siendo las principales Onfalia Murillo y Adelaide Hernández. Sí. Habían cuatro o cinco. Y yo creé un programa que se llama Futuros Cronistas Deportivos. ¡Ah, excelente! Dentro de ese grupo de Futuros Cronistas Deportivos, hay tres de las principales mujeres que hay hoy en la crónica deportiva femenina. ¿Cuáles son esas? Léase. Susy Jiménez. Excelente. Sobresaliente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Reportera del equipo de la pelota invernal, radio, televisión. Natacha Carolina Peña, en este momento está reportando para ESPN desde la serie El Caribe. Y Karen Osuna, que trabaja aquí con ustedes. Sí, sí, sí. Esas tres mujeres, yo las encaminé estudiando locución, estudiando inglés, fogueándola en mis programas. O sea que yo creo que también tengo ahí un granito a mi favor en cuanto al desarrollo de las mujeres. Pero hay que hacer una combinación de la profesión con el mostrar. Con el cuerpo. Lo que pasa es que depende el renglón. Por ejemplo, una periodista deportiva no tiene necesidad de enseñar nada. Exacto. Y de hecho creo que de las muchachas que tenemos no he visto ese nivel de excepcionismo. Ahora bien, cuando tú te vas a las mujeres de la televisión del espectáculo, ya hay... Que hablan de deporte. Pero eso es lo que hacen, Franklin. No, perdón. Ya hay... Tú no puedes hacer una crítica tan severa. Sí. ¿Por qué? Porque la televisión es imagen. Entonces, si una mujer me está presentando un artista, me está presentando... A mí me gustaría que sea una mujer alta, hermosa, de bellas piernas, guapa. De bellas piernas. Ahora bien, en el punto que tú te refieres, estoy de acuerdo contigo. Es decir, que jamás una mujer debería tomar su profesión ni su medio de comunicación para hacer otras cosas que no tengan que ver con su profesión. Corríjeme, Franklin. Pero yo en esa parte no me meto porque cada ser humano tiene un pensamiento, tiene un estilo de vida y a cada uno de nosotros no nos gustaría que nos cuestionen nuestros estilos. Yo trato de no cuestionar sus estilos. Y corríjeme, porque yo veo que es un estilo en ESPN, por ejemplo, que hay unos programas de fútbol y hay unas chicas muy sexy y creo que tiene que ver con una estrategia para, de alguna manera, integrarse a un mundo muy masculino y machista. Y yo lo vi como una estrategia para luego decir, mira, ya entramos, ahora nosotras vamos a... Yo no sé si es una estrategia. Tú estás en el camino de la realidad. Mira qué es lo que ha pasado con las mujeres. Y es más para el público. Entonces, eso es global en el fútbol, en el béisbol y el balonceto. Los atletas generalmente vienen de familias disfuncionales, vienen de una escasa preparación de educación. Muchos de los atletas, una crítica constructiva, desde que tenían 10 años, dijeron, yo lo que quiero es ser pelotero. Y se olvidaron de todo lo demás. Estudiarios, ¿eh? ¿Qué pasa? Para nosotros los periodistas deportivos, a veces, se nos dificulta entrevistar a una súper estrella de cualquier deporte. Yo lo hice durante mucho tiempo, tuve varios problemas para lograrlo. Tengo alrededor de 5 o 6 años que me retiré de eso, ya yo no entrevisto pelotero, nada personal. Entonces, ¿qué han hecho las grandes cadenas? Vamos a poner muchachas bonitas, que estén documentadas, para que sean ellas las que soliciten las entrevistas. Un hombre, por maleducado que sea, por loco que sea, sabe que no le puede hablar mal a una mujer. En Estados Unidos, un pelotero le hace un desaire a una mujer y esa mujer lo puede demandar. Ah, esa es la que estaba con amada. ¿Tú me entiendes? ¿Entendiendo? Entonces, ¿qué hacen las agencias? Dicen, bueno, yo le voy a mandar a esta mujer de 6 pies, rubia, buena hembra, un pelotero, que le va a dar entrevista. O sea, que esa es una estrategia de ablandar a los atletas, porque es muy difícil tú decirle a una mujer que no, o hablarle mal a una mujer. Claro, claro. Sus preguntas para el Rey de la Radio en el 809-207-777. Vamos a ver dónde están los oyentes del plato del día. Parece que son todos aguiluchos. No, no, la pregunta la voy a hacer. Vamos, arranca, arranca. ¿A usted le gusta, sí o no, la narración que hace Franklin Mirabal en la pelota invernal dominicana? ¿Sí o no? Exactamente. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Vamos a ver la proporción de fanáticos. 809-683-8790 y 809-683-8791 y sin... Primera llamadita. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Aguilucho, Liceita. Aguilucho, Aguilucho. ¿Y qué opina del Rey de la Radio? Vamos a ver cómo me va con este Aguilucho. No diga, ay, no, porque yo conozco de hace mucho a Franklin, porque no soy tan joven. Digo, por los medios. Ajá. Y le puedo decir a todos los tipos de fanáticos que independientemente de lo que ellos vean, que Franklin ya es un producto, vamos a decir, una marca, no es un cronista, entonces todo eso que la hace es parte del producto. ¡Uy, que me está eligiendo! ¡Uy, que me está eligiendo! ¡Que siga hablando! ¡Que siga hablando! ¡Que siga hablando! ¡Uy, que me está clarísimo! Está muy claro y no tengo que ver nada con psicología, que Franklin es un tipo humilde. ¡Ah, eso es cierto! ¡Es que es verdad! ¡Otro, claro! ¡Dale chance a otro! ¡Dale chance a otro! ¡Bueno, gracias! ¡Tremendo! ¡Oye, qué buena llamada! ¡Gracias, mi querido Aguilucho! ¡Buenas tardes! ¡Gracias por llamar al plato del día! ¡Ay, qué buena llamada! ¡Muy buen provecho! ¡Buena! ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Mi nombre es Candela. ¡Uy! ¡Qué lindo nombre! ¡Y su apellido pura! Primeramente, primeramente un abrazo para ti y gracias por distinguirnos con tu llamada. ¿Qué opinas del Rey de la Radio? ¿Te gusta su narración o eres de los que sale corriendo como yo cuando lo veo en la calle? Mira, en honor a la verdad, para que usted vea que cuando algo es bueno, es bueno. Ajá. Yo no soy partidaria de ningún equipo de pelotas. Yo entiendo que ese señor hace su trabajo. ¡Ey! ¡Ese es otra! ¡Ese es otra! No, pero tú, tú mandate a llamar a gente. ¡No, no, no! ¡No! Gracias, querida. 809-207-777 es el teléfono para conversar con el Rey de la Radio. Y la pregunta que hizo Samuel fue... ¿Le gusta a usted, sí o no, el estilo de narración que hace Franklin Mirabal en la pelota invernal dominicano? ¡O coge cuerda! ¡Hello! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Diomedes de la Rosa. Hola, Diomedes. Diomedes, ¿cuál es tu equipo en la pelota? ¡Yo soy diseñista! ¡Ah! ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Habla hasta mañana! ¡Habla hasta mañana! ¡Pero, pero! ¡Escucha! ¡Escucha! Sí, es que Franklin hace justamente lo que tiene que hacer. Y muchas personas se molestan, pero es que Franklin es una marca. Franklin Mirabal aquí en Dominicana es una marca. ¡Excelente! Que me guste o no, independientemente de que... Si yo fuera a Lilucho y no me gustara, entonces él también está haciendo su afecto, porque él está dando de qué hablar, hizo su trabajo. Eso es verdad. Estamos en la temporada muerta y todavía se está hablando de Franklin Mirabal y el Licei. Entonces, él está haciendo su trabajo. Sí, es cierto. Mira, las notas de voz que a mí me dejan cuando las águilas pierden del Licei, imitándote a ti, los familiares míos me dicen, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Otra llamadita. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama? Buenas, ¿cuál es tu nombre? Se oye muy mal. Tiene que bajar el radio. Mi nombre es Juan Miguel Pérez. Ok, perfecto. Juan Miguel, ¿cuál es tu equipo, Juan Miguel? No, ese era el que estaba bajando aquí. No, en serio. Hola. Se cayó también. 809-207-777 desde Provincias. Aquí las tenemos las llamaditas para el rey de las radios. Buenas. Buenas. Sí, ¿cuál es tu nombre? Juan Miguel. Juan Miguel, me alegra escuchar tu voz. Cuéntanos. ¿Aguilucho o liceísta o escogidista? Yo soy primo tuyo, nos quedamos ahí más o menos juntos en Buenos Aires. Qué bueno. Yo pienso que independientemente de que tú no hayas soltado en banda, yo tengo que reconocer que tú eres bueno. Espérate, espérate. No, 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 pero merece un hombre justo. Soy un hombre justo. Muchísimas gracias, querido. Gracias por seguir con el rey de las radios en el plato del día, en el día de hoy visitándonos. ¿Cuál es tu opinión sobre el rey de las radios? ¿Te gusta o te da cuerda? Buenas. ¡Pero qué bonita! ¿Quién nos habla? Me voy a poner mal. Me voy a poner mal. Lo voy y te caló a los ríos. Para mí, como dice el señor de Tito, Franklin es que le da vida. Yo entro en el quinto que yo entro, a ver el juego. ¡Ay, el quinto! ¿Cuándo él entra? Sí, bueno, es muy chido. Oiganme. Franklin, te amamos. Y que se las matas de verdad. Gracias, mi amor, gracias. ¡Oh, qué bien! Ey, señor, pero así es que bueno, ya lo programamos. Gracias, gracias. Llamada positiva. Pero tú no yo mandate a llamar a nadie aquí. No, no, no. Esto es espontáneo. Millones de personas disfrutan del estilo de Franklin Mirabal. Otra llamadita. Buenas tardes. Gracias por llamar a la tarde. Yo también quiero opinar de más o más. ¡Ay, un cibareño, cuidado! Príncipe, dígame su nombre primero. Juan Carlos Arbelo. Mira, Juan Carlos, te dejé tu libro aquí autografiado. Bueno, pues yo lo espero. Bueno, yo lo voy a leer. La verdad es que no quería quedarme. Óyeme, Juan Carlos. Juan Carlos, antes de que tú hables, quiero felicitarte. Porque eres de los comunicadores que te preocupas por profundizar. Ahí sí. Felicidades. Muy duro. Gracias, 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 gracias. La verdad es que no quería quedarme fuera de este entusiasmo, Franklin. Porque aunque quizás no te lo haya dicho en persona, lo he dicho muchas veces en cualquier conversación sobre ti. Porque la verdad es que tu grandeza se fragua cuando lo que no somos de ningún partido ni nos interesa la pelota. Que la pelota y otras cosas deberían mandarla para mí, para otro sitio. No, mira, mira, te conoces que te hemos hecho cronista deportivo. Sí, sí, señor. Sí, en construcción, como dicen en Twitter. Y la verdad es que tú haces que nosotros nos interesemos por la pelota. Y eso hay que fomentarlo también para que la fanaticada crezca. De verdad, tu trabajo es creativo, es novedoso, es entretenido y llama la atención. Así que te felicito y no quería dejar de decir. Gracias, Juan Carlos. Y tráenos de todo de la línea, ya tú sabes. Chivo, Chivo. Le voy a llevar Casabre por aquí. Casabre, Chivo y de todo. Y mira, antes de tomar la siguiente llamada, hay una, hay un temita en el cual yo me le he ido delante a gran parte de la prensa deportiva. Ten cuidado, te están escuchando. Ellos no se han dado cuenta. Ten cuidado. Tú sabes lo que yo he estado haciendo en los últimos años. Fortaleciendo mis relaciones amistosas. Sí. Con los empresarios. Ay. Políticos. Sí. Gente del espectáculo. Líderes de opinión. ¿Por qué? Porque el que le gusta la pelota va a ver el juego. Ahora, yo estoy buscando gente. Le estoy sumando gente a la pelota. Claro. Cuando yo veo, por ejemplo, para mencionar un hombre así al azar, Milagro Germán. Él dice, y ella me dijo el año pasado, yo tenía un tiempo que ni veía esos juegos. Pero ya lo estoy viendo. Para que tú veas. O sea, yo estoy trayéndole gente. Gente de otro sitio. Sí, mi pregunta va relacionado a eso. Vamos a escuchar al oyente. Hola. Buenas tardes. Gracias. ¿Desde dónde nos llama? ¿Desde dónde nos llama? Desde Santiago. Soy una fanática. De Santiago. Vamos a cantar de Corito. Santiago es Santiago. Siga corazón. Santiago es Santiago. Ayúdame corazón. Ayúdame corazón. Dígamos cómo estás. Míña, mucho gusto. Y mucho éxito. El placer es mío. Muchas gracias por llamarnos. Mira, desde Santiago para que tú veas. Mira, Franklin, te quería preguntar. Sí. Tú hablabas de que ha ido sumando gente que no son de la pelota. Yo te decía, muchos dominicanos encuentran el béisbol aburrido. Eso son dos personas. No, no, no. Entonces, todo este dominio es lento. Es lento. Es lento. Que tiene algunos momentos aburreros. Sí, exacto. Pero, bueno, no es para sentarnos. Sí, sí, sí. Y además se van a extraer. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Te iba a preguntar. Tú llegaste a la crónica con el Licey. Sí. ¿Esto ha representado más dinero, más personas en los estadios? ¿Qué le has representado tú a Licey? La marca Franklin Mirabal. Mira, es bueno aclararle algo a la gente. El Licey es una marca poderosa. Un equipo millonario. Es una marca poderosa. Ahora, Franklin Mirabal tiene su historia fuera del Licey, claro. O sea, estamos hablando casi tres décadas de editor de un periódico. Eso me da un prestigio. Claro. Una consistencia. Treinta años con dos programas de radio y televisión. Veintitrés libros. Veintinueve premios. Entre todas mis redes, si las sumamos, rumbo a un millón de seguidores. Gracias a Dios. O sea, que no es un asunto de que Franklin Mirabal llegó al Licey descalzo y se hizo famoso. No, 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 no. No, no, no. Es un asunto de que hemos hecho un trabajo de mucho tiempo, de muchos años. Por eso, yo digo, que tú le has representado al Licey. Todo se ha juntado y todo ha explotado de golpe. ¿Me entiendes? Podemos decir, la directiva del Licey dice, bueno, después que tenemos a Franklin en la narración, viene más gente al estadio cuando somos un club. Bueno, basado en las estadísticas. Yo creo que más streaming y más televisión. Eso le presenta dinero, mucho dinero. Yo estimo que cuando yo narro, mi audiencia aumenta entre un treinta y un cuarenta por ciento. Claro, claro. O sea, diez gente viendo el juego, cuando yo entro, lo subo a veinte. Oye, lo que dijo la señora, por eso me motivé. Yo entro en el quinto. Sí, sí. Franklin, dentro del Licey. Bueno, pero eso me lo ha dicho el presidente de la liga, Vitelio Mejía. Me ha dicho que sí, que yo he sido un activo muy importante para el béisbol. Dentro de la narración de los narradores del Licey, ¿es Franklin Mirabal el comentarista mejor, el narrador mejor pagado? No, lo que pasa es que en la República Dominicana cada persona hace un tipo de negocio. Hay tangibles e intangibles. Exacto. Entonces, el tipo de, el modelo de negocio que yo hago es sumamente extraordinario. Entonces, mi modelo de negocio es diferente al de todos los narradores y a todos los comentaristas. El modelo mío, el cual yo manejo, es sustancialmente excelente. ¿Qué implica ese modelo? Bueno, eso es un modelo que no me gustaría. No, no, por la DGI no hay problema, porque yo todo lo que hago es cofactura. Claro, le da un valor agregado. O sea, tú entiendes, por ejemplo, ¿qué te digo? Te lo voy a graficar de esta manera. No es lo mismo tú ser un talento de CDN y ganar, vamos a poner un ejemplo, 100 mil pesos. Bueno, pues yo tengo un modelo que en lugar de 100, probablemente me gane un millón. O sea, mi modelo de negocio es diferente a los demás. Ok. Sí, sí, sí. Y lo dejo ahí. Tú eres más visionario de los otros. Sí, 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 sí. Tenemos otra llamadita y un minuto ya con el rey de la radio. Tengo una última pregunta para hacerla antes de ver. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas, Víctor Loña Laguna Salada. Laguna Salada, cuna de pelotero. Ey, ey. Víctor, cuéntame de ti, hermano. Óyeme. Sí. Creo que me saqué un premio por comunicarme contigo. Sabroso. Soy Aguilucho de Chiquitico. Aguilucho de Chiquitico. Aguilucho de Chiquitico. Ah, pero esperate. Ay, pero esto se puede complicar. Escucha, escucha. Pero está Aguilucho. ¿Y entonces? Soy Aguilucho de Chiquitico. Tenemos una cafetería con una tele grande. Aunque la saga está en un lugar de Santiago, siempre nos pasamos para allá. A ver, a Franque Mirabal. ¡Eh! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Estoy ganando para aquí ya! ¡Para 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 que el señor te me cuide! ¡Ay, gracias! Pero nada personal. Nada personal. Te bendijo, te bendijo. Que Dios te cuide. Que Dios te cuide. ¡Qué bueno! Antes de cerrar, hace poco yo veía un comentario de uno que tú incluiste en la lista de los mejores narradores dominicanos. Santana Martínez. Sí. Entrevistado, le preguntaban, lo que Franklin hace, lo convierte en el mejor de la liga. Y él decía, ese fragmento anda por ahí rodando en Instagram y YouTube y demás, lo que Franklin hace ahora mismo, no sé si se puede llamar narración, narrativa, como la profesional que venimos haciendo tradicionalmente, porque cuando uno escucha a un individuo, palabras textuales, narrando con palabras en inglés para un público en español, no sé si le podemos llamar a eso narración profesional, porque es un público castellano. ¿Qué opinión te merece eso? Es profesional eso que tú haces en inglés. Y luego quiero que me den un minuto para despedirme. Pero la gente ve MLB aquí. Claro. La gente no ve MLB. Yo te estoy diciendo MLB en inglés. Sí. Mire, yo le voy a contestar de esta manera. Estamos en la era de los números. Sí. Así mismo. Usted hace lo que los números indiquen. Si los números indican que lo que usted está haciendo está bien, no mire para atrás. Ataja lo que me deben. Quiero que me permitan decir lo siguiente. Pocas veces en la historia de la República Dominicana, un periodista deportivo había podido alcanzar los niveles de aprecio que quien les habla ha alcanzado. Y de audiencia, medida por número. Por ejemplo, vamos a graficarlo. Sí. Y ahí es que los enemiguitos míos se quillan conmigo. Pero es que él no debe decirlo él. Ay. Pero ¿qué hacemos? Ah, por cada triunfo tómese una cava. Vamos a graficar. Por cada triunfo pequeño tómese una cava. Bueno, celébrese. Sí. Vamos a graficar. Hace un mes yo fui al Palacio Presidencial a entregar un libro. Ajá. Y lo recibieron. Desde el parqueo. Ay, ay, ay. Los guardias. Salían la gente de todas las oficinas. Qué bello. Todo el mundo. Franklin Mirabal está en Palacio. Todo el mundo un reperpero. Eso es trascendencia. Claro que sí. Si voy a una fiesta artística, los artistas de que me ven me saludan y todo el mundo aplaudiendo. Ey. Si voy a una actividad deportiva, todo el mundo detrás de mí. Si llego a una empresa. Entonces yo creo que los dominicanos no debemos ser mezquinos. Cuando alguien en buena elite alcanza algún nivel de éxito, no lo envidies. Ay. Tú eres un showman. Tú eres un showman. Es como yo le dije a un amigo. La puso a Marilita. Que no voy a mencionar su nombre. En la vida, cuando alguien va subiendo, tú tienes dos opciones. Le das un golpe para tumbarlo o le pones la mano para que suba un chismás. Siempre elige ayudar al otro. Claro que sí. El mundo da muchas vueltas. Así es. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. En mis programas, yo siempre he regalado guantes, bola, t-shirt. Y yo he ido a grandes empresas y me he encontrado con ejecutivos que tienen, por ejemplo, vamos a suponer ahora 40 años. Y me han llamado y me han dicho, mire, hace 20 años usted me regaló una bola de balonceto. Wow. Hace 20 años yo metí una fotografía con usted. Wow. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Es fuerte, hermano. Sí. No, no, el aplauso, el aplauso para el mejor de la radio dominicana. Gracias, Franklin Mirabal. Esa línea está llena todavía. Esas dos llamadas. Ok, buenas tardes. Hello, buenas tardes. Aguilucha, Liceita, ama a Franklin o le da cuerda. No, 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 Franklin es el mío. Yo soy evangelista. Yo siempre estaba en sintonía con el programa de Impacto Deportivo. No, no, definitivamente el pago. No puede ser posible. Yo no veía juego de pelota. Y después que yo vi a Franklin narrando, yo entonces lo veo. Ay, gracias, querida. Esa es la satisfacción. Sí, esa es la satisfacción. Este hombre está llorando aquí ahora mismo. Gracias, querida. La última llamada. Buenas tardes. Hello. Hello. Ay, caramba. Aquela escogidita. Hello. Qué escogidita, Marta. Sí. Buenas tardes de nuevo, mi amor. Elsa de Santiago. Ay, desde Santiago. Dinos, Elsa. La respuesta lo tengo. Es para decirle que yo antes no veía el juego. Y después que veo a Franklin Mirabal, más me motivo en verlo. Así es mi madre y mis hijos también. Muchas felicidades. Gracias, querida. Gracias. Es para mi equipo azul. El azul. Qué bueno. Bueno, vamos a ver la última llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy ligerita hasta la tambora, como siempre, hasta la muerte. ¡Epa! Arriba, 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 el equipo azul. Hello. El equipo azul. Hello. El equipo azul. Baja el volumen, el volumen. Tiene que bajar el volumen. No, se cayó. Cerramos el volumen. Llegamos el momento ya. Un mensaje final, Franklin, para la audiencia del plato. Del plato. Ay, Dios mío, te ha sido un plato fuerte. Bueno. Un plato emocionante. Decirles que me ha gustado visitarles. Y nada, bueno, yo le digo a la gente que... Recuerda en octubre, desde ya, vamos a cuadrar eso, para que tú vengas en noviembre. Decirle a la gente que en la vida hay dos cosas fundamentales. La primera es, trata siempre de que lo que tú hagas, tira para ser el mejor. Yo recuerdo que mi abuela antes de morir, y yo era limpia botas, tenía 10 años, me vio un día sucio. Y me dijo, ¿por qué usted anda sucio en la calle? Y le digo, pero yo lo que ando limpiando zapatos, y me dice, mire, a la gente lo tratan como lo ven. Si usted anda como un pordiosero, así lo van a tratar. Es lo primero. Y lo segundo, finalmente, decirle a la gente que en la vida, para lograr los sueños, hay que tocar muchas puertas. Y usted debe tocar la puerta una vez, dos veces, y tres veces. Y cuando usted diga, pero óyeme, pero ya le he tocado cinco veces, y no se abre. Y entonces yo le digo, toque las cinco veces más. Excelente. Porque en algún momento, esa puerta se va a abrir, y usted va a lograr sus sueños en la vida. Yo particularmente he tocado muchas puertas, muchas. Creo que las manos me duelen de tantas puertas que he tocado. Pero, gracias a Dios, se han abierto muchas puertas. Y le doy las gracias a Dios, porque he cumplido un sueño que yo invito a que todo profesional lo cumpla. ¿Cuál es? Bueno, cuando yo era muy joven, pedí una oportunidad. Ábreme ese micrófono. Dame, déjame hablar. Me dejaron hablar. Progresé un chin. ¿Y qué he hecho? Que he ayudado a muchas gentes. No asuman el éxito para usted solo. Es como que usted tenga en su casa un caldero de moro con pollo. Usted se llenó y ya está lleno. Mire a ver si el vecino no ha comido. Y pásele un plato. Comparta con los demás su éxito. Y nunca olvide esto. Por difícil que sea su caso, su situación, toque puerta. Toque puerta, que en algún momento esa puerta se va a abrir. Yo espero que me inviten a la boda. Eso va este año. Eso va. Déjame tirar un chiste para cerrar el programa. Sí. Tú sabes que yo me he casado cuatro veces. Sí. Un hombre que cree en el matrimonio. Mark Anthony se acaba de casar. Su cuarta. Empató conmigo. Este año yo los desempato. Buen provecho. El plato del día. Y ya. Y ya. Gracias.